¿Pero qué pasa, gente? ¿Cómo se trata la vida? Todo en orden, así me gusta. Bienvenidos a Las Crónicas de Jota y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fire Emblem Three Houses. Vamos a continuar la serie, vamos a continuar el juego, a ver lo que nos depara. Habíamos terminado el cañón rojo de Zanada, habíamos visto unas cuartas cinemáticas y había dejado el capítulo 3 justo al principio. Vamos a ver, vamos a cargar partida y vamos a continuar. En fin, si hoy todo sale bien, tocarán ronda de exploración, tocarán la guía de este capítulo para ver las misiones que tenemos que hacer y el próximo, pretendo ya, si da tiempo, si voy, de tiempo no me voy, si no se me va la pelota, las batallas, la misión del capítulo. Vamos a intentar llevar ese ritmo de exploración-misión, exploración-misión, en fin, vamos a ver qué cinemáticas vienen ahora. Directamente me mandan a exploración, bien, bien, exploración directamente porque vemos que estamos a día 8 del 6, 8 de junio y se pueden hacer muchas cosas. Hay peces en el estanque, hay cultivos en invernadero, hay platos especiales en la cantina y hay ensayo del coro. Esos son los simbolitos que aparecen debajo del 8 en el calendario. Así que vamos a ir a explorar el monasterio. Muy bien, vamos a la exploración, señores, vamos a la exploración. A la izquierda, a ver si acepta la petición de Yeritsa. Pues vamos a buscar a Yeritsa y vamos a ver lo que quiere. ¿Dónde está Yeritsa? ¿Dónde está? Ahí, ahí está Yeritsa en el estanque. Vamos directos a ver lo que quiere este hombre enmascarado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás, al borde. Mira, qué ganas de pegarte un empujón me dan ahora mismo. Bueno, no voy a decir por qué me dan ganas de empujarlo. Solo buscaba al di fresco. No es propio de ti. La Onisa es agradable. No es propio de ti. Cierto. El campo de batalla puede resultar en un lugar solitario, pero no se puede hacer todo solo. Si quieres ganar en fuerza y eficacia, te recomiendo que te pases por el gremio militar. Muy bien, pues nos van a desbloquear... nos van a desbloquear ya los batallones, seguramente. Los batallones se pueden asignar a cada personaje y pueden servir como refuerzo entre las batallas. Mira, aquí está Hilda. Ya ves, la ropa un poco sucia, ¿no, profe? Tenía que por alguien bastante más pulcro teniendo en cuenta tu puesto docente y eso. Bueno, es que me he puesto el conjunto. Yo no soporto ensuciarme la ropa. Es una de las razones por las que entreno lo mínimo posible. Ya. Hilda, eres una vaga. Eres una gandul. Gandula. Como cojones se diga. ¿Buscas un buen batallón? Sí. Reforzar. Vamos a reforzar. No voy a contratar ninguno porque los batallones van ganándose poco a poco durante... durante el transcurso del juego. Nos dan todo eso. At the battalion guild, you can meet battalions that aren't affiliated with the Church of Seroths. We're allowed to hire those folks too, so be sure to visit the guild later to check it out. Naturally, battalions will lose endurance as they fight. You can replenish battalion endurance by visiting the battalion guild in the market. Y vamos a ver el resto de peticiones. Vamos a ver a la sala de refecciones. Y la Dorotea, Dorotea. ¿Luchas junto a los compañeros de Seiros? Si conoces algún soldado interesante. A ver, vamos a ver. ¿De acuerdo? Funda de Arco. Debo pertenecer a Cloth. Bueno, hay objetos perdidos por ahí que puedes llevar a la gente, pero tampoco es mi intención ponerme aquí para alargar el gameplay. De ponerme a buscar todos los objetos y devolvérselos a quien les pertenezca. A eso seguro que hay guías ya mejor hechas por internet y mucho más rápidas que un vídeo de YouTube. Los hombres que circulan sobre los ratos lo describen como una persona muy cortés y afable. ¿Cómo es posible que un hombre tan amable decida alzarse en armas de repente? No, maestra, no si estuviese trabajando es tentar de verdad, pues no deberías excederte. Si se te hace de madrugada, el fantasma del pozo viene a por ti. O eso dicen. Sí. Hay gente que se acerca a la catedral en busca de ayuda para resolver sus puntos privados. Si tienes tiempo, ¿qué te parecería prestar tu apoyo? Pues vamos allá. La verdad es que me gustaría reclutarlos a todos. Me gustaría reclutarlos a todos. Vamos a la catedral. Y entrando a la catedral, a mano izquierda, está la consejera. O sea, por aquí, la señora de las cartas. ¿Quieres leer una consulta? Sí. Hay cierta persona a la que nunca puedo vencer. ¿Existe un modo fácil y rápido de hacer que se rinda? ¡Narcotízala! Digo, engañala para que diga que se rinde. Los métodos fáciles y rápidos nunca dan resultado. ¿Has empleado en emplear veneno? No, no. Los métodos fáciles y rápidos nunca dan resultado. Si quieres hacer algo... Leónia. Si quieres hacer algo, lo hablo bien, ¿no? Petición completada. Nos dan todo eso. Todavía no es tan imaginero de las estatuas. Me interesaría hablar con Ash, Ash del reino, porque es el hijo del Lord, lo noto. Y quiero saber... ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, Ash? ¿Manifiéstate alguna señal, Ash? Aquí está. Aquí está. ¿Qué va a ser de lo nato? Si muere, no sé si podré soportarlo. Debe de quedarse de un error. Pues qué bien. Pobre Ash, de verdad. Vamos a ver. Tenemos más peticiones en la planta de arriba. Así que vamos a subir y vamos a ver qué nos pasa con aquí. Y esta manuela que quiere algo a este rinero es enterrado. No dicen que hay alguien en el reino reuniendo un ejército, lo noto. Reino, imperio, alianza. ¿A todos les encanta una guerra? Terramar sangre de tantos jóvenes. ¿Y para qué? ¿Acaso disfrutan con semejante horror? Pero es la petición. Si aspiramos a elevar el nivel académico de nuestras clases, es de una importancia que el profesorado siga formándose. Esté dispuesto a ayudarte en caso de que opines lo mismo. Vale. Pues a partir de aquí podemos pedir ayuda a la gente para que nos forme un poco como docente. Yo como en espalda ya estoy en C, pues vamos a subir aquí. Además tengo competencia en C. Tengo las tres estrellas. Y completamos la petición. A partir de ahora ya podemos recibir formación de Ganneman, de Shamir, de Yeritsha... Es decir, de los más, los de los que más saben. A ver, Geralt, está por aquí con el casquillo de Gaspar, ¿eh? Pues allí estuve una vez hace muchos años. Acudí a petición del heredero de la familia, un tal Kristoff, si mal no recuerdo. A ver, petición. Cuando hay los momentos, ¿puedes ayudar a encontrar una cosa que he perdido? Lógico sería empezar a buscar en los aposentos del capitán y por los alrededores. Vamos a por ello. Aceptamos la petición. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Mira, aquí hay algo. Aquí hay algo, será esto, porque viene marcado en el mapa. Pues está aquí. Vamos a llevárselo a Capitán Geralt. A Padre. Y nos dan unos llenos de peluchos, una piedra de alacilar y unas botas de montaña. Bien, pues las botas. Son cosas que podemos regalar a la gente, a nuestros alumnos, para estrechar lazos con ellos. Y bueno, ya hemos terminado las peticiones. Ya hemos terminado las peticiones. Bueno, dejamos el capítulo aquí, dejamos el capítulo aquí, señores. Y en el próximo ya venimos con la batalla que toque de este mes. La batalla contra los caballeros de Lord Lonato. Vamos a ver qué es lo que Lord Lonato, o sea, la lengua la traba. Lord Lonato está trabando algo y vamos a averiguar qué es. Por qué la iglesia de Seiros quiere ir contra él. Nada más, dejad un buen like ahí que yo lo vea y nos vemos en la próxima. Adiós.